Consejos para ganar en máquinas de juegos de casino Las máquinas de los casinos siempre han sido la fuente de esperanza para muchas personas que esperan que les llegue su golpe de suerte. Además, para muchas personas las tradamonedas son una fuente de diversión en la que en el momento menos esperado caerá la suerte que se traducirá en algunos pesos extras para irte a comer o comprar alguna cosa que anhelas. ¿Qué días son los mejores para jugar casino? Los mejores días para jugar son los jueves y domingos y las horas para jugar las maquinitas en los casinos que están abiertas las 24 horas del día son entre la 1 y las 7 de la mañana. Porque es más probable que las máquinas tradamonedas hayan tenido un largo periodo de juego sin entregar premios. ¿Qué se debe hacer para ganar? 9 trucos para ganar en el casino Número 1. Fijar una cantidad límite para jugar Número 2. Aumentar progresivamente la cantidad apostada 3. Conocer bien el juego y sus normas 4. Conocer las diferentes apuestas disponibles 5. Probar estrategias en modo demo 6. Buscar los juegos más rentables 7. Hacer apuestas de bajo riesgo 8. Evitar las apuestas arriesgadas 9. Control emocional ¿Qué no se debe hacer para jugar en salas de casino? 1. Jugar sin presupuesto 2. No saber cuándo retirarte 3. Intentar compensar las pérdidas 4. No conocer el juego 5. Contar cartas 6. Jugar en mala compañía 7. No jugar con los sentidos al 100% 8. Descontrolarte con las propinas 8. ¿Cómo salir ganando dinero de las salas de casino? 9. Tips para ganar en los juegos de mesa 10. Una de las primeras cosas que se debe recordar de cómo jugar en el casino es que inevitablemente vas a perder algunas de las partidas, no importa cuánta experiencia tengas, debes tener que las probabilidades favorecen a la casa. 10. El mejor de los tips que te podemos dar antes de jugar en el casino decide desde antes de empezar a jugar cuánto dinero estás dispuesto a gastar y únicamente retira esa suma en efectivo. 11. Cuando hayas jugado todo el dinero de tu bolsillo, detente. De esta manera no te pondrás en riesgo financiero solo por una noche de entretenimiento. 12. Estrategias básicas para los juegos de mesa 11. Revisa tu reloj Desde que pongas un pie en el casino, notarás que no hay ni relojes ni ventanas en la sala de juego. Les interesa que pierdas la noción del tiempo para que juegues lo más posible. Incluso algunos prohíben a sus dealers que utilicen relojes por esta razón. Por ende, una buena estrategia es esperar acumular algún dinero en ganancias, revisar el tiempo y partir. 12. Concéntrate en el premio Algunas salas de juego han retado la concentración de sus jugadores al emplear mujeres dealer en bikini, como jugar en el casino con semejante distracción. Estos tipos de sala usualmente están inspirados en un casino de Las Vegas, con alcohol gratuito y bellas mujeres, pero en más de una ocasión doblan la ventaja usual. Por eso siempre elige un establecimiento clásico y sencillo. 13. Al jugar la ruleta siempre apuesta fuera de las probabilidades rojo, negro, par, impar, alto, bajo, columnas o docenas. Las ganancias son mínimas, pero esta decisión te ayudará a ganar el juego. 14. Además de eso, la casa siempre cuenta con un 5% en la ruleta. Tienes más oportunidad de ganar en el casino a corto plazo, pero si juegas la ruleta para siempre, la casa siempre se quedará con todas tus fichas. En este sentido, si estás ganando, debes detenerte. 15. No bebas. Seguro estás pensando, ¿Cómo jugar en el casino sin un trago que anime la noche? No obstante, este es uno de los tips para ganar en el casino más fácil de implementar. 16. El alcohol desinhibe los sentidos y afecta el juicio. Por eso es que siempre te están ofreciendo bebidas gratis. Mantente alejado de las bebidas alcohólicas y concéntrate en disfrutar. 16. Antes de terminar con el video, me encantaría saber si te gusta ir a jugar en las salas de casinos o qué juego de lotería loto hacen en tu país y cómo se llama. 17. Recuerda dejarme tu like y compartir este video hoy mismo. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego.